En realidad, me parece a mí que lo que hay que reconocer de la gestión es que si bien el año pasado, digamos, hubo actividades que se dejaron de lado porque se priorizó el gasto que tuvo el municipio para poder afrontar la pandemia. Recordemos que lo hizo solo con fondos municipales. La provincia mandó 700.000 pesos y 300 kilos de pescado podrido, que fue lo único que envió. Entonces, fue muy difícil, digamos, para la gestión poder afrontar todos los costos de la pandemia. Lo que esperamos que este año, ya sabiendo, digamos, porque el año pasado fue de sorpresa, este año ya sabiendo cómo son las cosas, se pueda afrontar y creo que lo tiene previsto el señor Intendente. Y de hecho, nosotros hemos dado algunas herramientas, como son la moratoria, que generaría un buen porcentaje para pavimentos, para poder reactivar un poquito la obra que como no es nacional ni provincial, va a tener que ser municipal. Lamentablemente, no vamos a tener que ir amoldando a estos nuevos esquemas económicos. El Intendente hablaba de que, por lo menos, la expectativa para estos meses es tratar de solucionar el tema de los servicios, ya sea para Valle Chico, como también, digamos, este loteo social que están proyectando en el barrio Matadero. Digo, ahí hay una posibilidad de solución habitacional importante. Sí, eso serían con fondos nacionales, pero bueno, también estamos a la espera de que Valle Chico termine los, digamos, todos los servicios que dependen del IPB, que es de provincia. Y bueno, nosotros desde acá, todas las herramientas posibles que le hemos dado, recordemos que hemos dado la herramienta para que pudieran, en este caso, los gremios regularizar la situación del loteo en Valle Chico y del resto de loteos que habían salido por sorteo. Así que, bueno, en todo lo que dependa del Consejo, obviamente va a tener el apoyo para poder, y creo que la mayoría de los concejales, para poder seguir dando soluciones a los vecinos. Gracias. 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 Gracias.